La convocatoria, siempre hemos contado con su apoyo. El día de hoy nos acompaña el maestro Héctor Javier Peña Mesa, el desencargado del despacho de la Fiscalía Especializada en la desaparición de personas para dar a conocer los actos de investigación. Muy buenos días a todos, bienvenidos a los medios de comunicación que nos acompañan este día. Hoy con un informe sobre los actos de investigación que se llevan a cabo sobre la no localización de una persona y el día de hoy nos acompaña el maestro Héctor Javier Peña Mesa, él es encargado del despacho de la Fiscalía Especializada en la desaparición de personas que a continuación presentará un informe de los avances en las investigaciones. Muy buenos días a todos. Buenos días, saludos con aprecio, doy gracias a los medios de comunicación que nos hacen el favor de acompañarnos el día de hoy. La Fiscalía General del Estado, a través de la Fiscalía Especializada en Desaparición de Personas, informa a la población sobre los hechos de investigación de gabinete e investigación de campo en torno al joven José Heriberto. El joven está no localizado desde el pasado 7 de agosto, pero la denuncia fue interpuesta el 9 de agosto a las 10 am. Según relata su familia, José Heriberto, de 24 años, salió de su domicilio ubicado en la colonia Francisco I. Madero del municipio de Colima y ya no regresó, por lo que sus familiares acudieron a esta Fiscalía. Desde que se tuvo conocimiento de la denuncia, personal de la Fiscalía Especializada activó el protocolo homologado de investigación y se emprendieron los trabajos de campo y de gabinete, además de difundir la cédula de búsqueda, tanto en las instituciones públicas como en los medios de comunicación. y se han dado acompañamiento e información oportuna en todo momento a sus familiares sobre los avances de la investigación. Las acciones de búsqueda que se han estado realizando cuentan con el apoyo de elementos de la Policía Ministerial, peritos y de esta Fiscalía bajo la conducción y mando de los agentes del Ministerio Público, en coordinación con la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas del Estado, la Policía Estatal, la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas. También con la presencia de los propios familiares y donde hasta el momento se han llevado a cabo los actos de investigación que consisten en seis recorridos e inspecciones en varios puntos de los cuales supuestamente la víctima se dirigió en los municipios de Polima y Tecomán. La búsqueda y localización de cámaras de videovigilancia del probable trayecto de la víctima directa. Se realizaron dos solicitudes de telefonía del número de teléfono que portaba la víctima directa. Se han elaborado oficios que establece el protocolo a seguir para envío a los 10 municipios de esta entidad y diferentes instituciones gubernamentales. Se han realizado entrevistas con testigos presenciales, amigos y familiares con la finalidad de obtener datos de prueba que permitan dar con el paradero de la persona así como para identificar a quién o quienes pudieran resultar responsables de este hecho. Dos colaboraciones institucionales, una con la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas del Estado a efecto de que activara el protocolo homologado de búsqueda y otra a la Comisión Ejecutiva Estatal de Víctimas a efecto de que se le asignara un asesor jurídico a las víctimas indirectas con la finalidad de que bajo esas contribuciones ejerzan las prerrogativas que la ley de víctimas del Estado emana para ejercer los derechos de las mismas sobre los hechos victimizantes que hoy se investigan. Por lo que esta Fiscalía reitera su compromiso de continuar con las tareas de investigación hasta la localización de la persona y de informar los avances a sus familiares directos en apego a los principios rectores de actuación se crecía y del respeto a los derechos humanos y al derecho de integridad a las víctimas en el proceso. Estamos trabajando desde que recibimos la denuncia. No hemos parado. Trabajamos con la misma intensidad independientemente de las protestas que se nos hagan o no. Nos preocupan las complicaciones de movilidad que se le generan a terceros y a los propios agentes por los bloqueos lo que dificulta la labor para atender este y otros temas. Respetamos la libertad de manifestación pero insistimos en que estamos trabajando al máximo de nuestras capacidades técnicas y humanas para resolver este y todos los casos denunciados ante esta Fiscalía. Bien, muchas gracias. Si hay alguna... Si hay alguna pregunta... El micrófono. Gracias. Buenos días, vicepresidenta. Marcia Castellanos de Televisión Azteca preguntarle aunque no nos pueda dar detalles de los avances de las investigaciones si en este caso sí confirmarían una... que esté desaparecida la persona independientemente de las circunstancias pero que sí esté desaparecida. ¿A qué me refiero? Que... Si nos pudiera aclarar que no tuvieran indicios como el caso anterior que el joven había... se había ido por su propia voluntad. Confirmarnos eso y también si pudiera tratarse de algún caso de secuestro o extorsión que se hayan comunicado con los familiares para pedirles algún tipo de rescate o algún dinero o alguna circunstancia que les hayan pedido. Sí, Marcia. Realmente nosotros desde el momento que se denuncia por un delito de desaparición inmediatamente activamos un protocolo homologado de investigación y todos los datos que nos tenemos los realizamos con suma importancia y bajo una debida diligencia tomamos todas las líneas de investigación. Para nosotros es muy importante las primeras 72 horas que nos arrojan mucha información para las líneas que hay que seguir y continuar y establecer alguna directriz sobre el hecho victimizante. Por ello ahorita estamos consiguiendo dada la denuncia que se interpuso el día de ayer por la mañana todos los datos que hemos estado estableciendo no podemos ahorita definir si hay o no una ausencia voluntaria pero con toda la seriedad estamos atendiendo el tema con toda la fuerza de la Fiscalía General del Estado. A ver, entonces ayer presentaron la denuncia por desaparición desapareció desde el lunes y ayer miércoles martes presentaron la denuncia ¿ya hubo contacto por parte de ustedes familiares directos ya les explicaron la situación o porque ayer mismo fue la denuncia en la mañana y en la tarde y en la noche fue el bloqueo como que ya lo agarraron con un capricho como algo las personas respetando pues su dolor su problema sí Sergio mira tenemos el entendido que ya no se tuvo contacto con Heriberto el día domingo 7 a la 1 de la tarde la familia hasta el día de ayer a las 10 de la mañana 10, 20 horas se interpuso la denuncia y obviamente pues nosotros estamos al pendiente desde el momento de la denuncia y estamos trabajando a marchas forzadas en esta fiscalía por supuesto siempre el fiscal general ha instruido y es importante decirlo hemos tenido desde el inicio un contacto directo con las víctimas indirectas y de forma personal yo he atendido a su mamá a Ide y a su papá José de forma personal en estos momentos les informamos de los avances que se han tenido y ellos también tienen un asesor jurídico que también junto con ellos es el abogado de las víctimas y esto se le dio la intervención también a la comisión ejecutiva estatal de víctimas a efecto de que también a través de él y puedan tener toda la información bajo un principio de transparencia entonces nosotros tenemos la comunicación tanto como una asesoría jurídica tanto con los familiares directos Sergio buenos días junto con los familiares de Diverto hay otras personas que también bloquearon un sentido de la vialidad ellos señalan que habían hecho la denuncia pero que vinieron y no había una carpeta o que la carpeta estaba en blanco que tuvieron que volver a hacer la denuncia ellos sus familiares desaparecieron de acuerdo a lo que ellos señalan en Presa Callejones donde les apareció el mismo empleado de Conagua que también se hizo un bloqueo que hay de avance sobre estas investigaciones y ustedes reiteradamente señalan que bloquear una vialidad no los obliga o no los presiona para trabajar ustedes están trabajando pero ya van cinco bloqueos y en los cinco bloqueos ¿cuáles ha habido resultados de todos estos casos a los dos días o al día siguiente casi de que se hace este bloqueo? Sí, mira comentarte primeramente referente a a a la familia que me comentan no me dijiste el nombre pero tengo conocimiento de quienes son efectivamente ellos directamente no presentaron la denuncia fue una de su de su hermana desaparecida junto con otra persona fue en el área de callejones el río que limita Michoacán con Colima esa carpeta atendimos a la familia en el trapiche en estos eventos que realiza de forma coordinada e interinstitucional por las mismas gestiones de la de la gobernadora se las atendió personalmente inclusive el fiscal general del estado las atendió junto con su servidor y hemos estado dando los avances en la investigación si está inclusive y no obstante de que ellos no tenían todavía la personalidad y capacidad jurídica dentro de la indagatoria se les dio el acceso inclusive ya se les permitió el acceso completo identificaron el parentesco se les dio todas las facilidades esta carpeta la tenemos en esta fiscalía especializada ya se está trabajando se les ha informado inclusive se les informó ellos no sabían que se había realizado un operativo en callejones precisamente en las conchas toda esa área el día 2 de agosto y se les exhibió los oficios y las y las inspecciones y los resultados de esa investigación ¿verdad? y ellos lo saben entonces estamos trabajando también de forma coordinada con las familias y en el principio de que tengan todos ellos la información para nosotros es muy importante que las tengan la conozcan ¿verdad? de primera mano entonces se está trabajando en esa área comentar respecto de los bloqueos sé también que que se han generado carpetas de investigación por los bloqueos a diferentes personas se les han citado unas han comparecido otras no a otras están localizando pero precisamente estamos generando todas las directrices que establece y en la Fiscalía General del Estado vamos a estar aplicando la ley ¿verdad? por todo por cualquier conducta ilícita vamos a aplicar la ley y se están generando las carpetas de investigación por por esas situaciones si hay alguna otra pregunta ya Carlos ¿es que incluye bloqueos entonces? sí por supuesto están cometiendo un ilícito y es algo que nos está atendiendo y obviamente se está investigando y se están generando las carpetas de investigación ¿cuántas carpetas tienen ahí una de desaparecidos dos de bloqueos y si los bloqueos los presionan a ustedes para dar resultados? lo que yo te puedo decir es que los bloqueos para nosotros no existe ningún tipo de presión existe un protocolo homologado de investigación que ese es el que nos presiona sobre eso nos regimos y bajo esos principios nos vamos enfocando respecto a la otra información cuantitativa que me refieres no las tengo en estos momentos no obstante a través de mi director de comunicación te lo hago llegar con mucho gusto gracias ¿tienes el dato de cuántos casos se han resuelto sin la necesidad de bloqueos? no va a la mano pero yo creo que es de dominio público los últimos casos que se han estado realizando han sido buenos resultados y precisamente esta información se le ha estado brindando a los familiares y no obstante a ello han realizado ejercer esas acciones mismas que se han estado generando carcatas de investigación que al final de cuentas se tienen que determinar bajo un ejercicio de la acción penal o no ¿verdad? ya tendrán que ellos ser citados por el agente del ministerio público que lleva esas indagatorias ¿cuál es la sanción por bloquear estas vialidades? de acuerdo a la ley ¿qué delito es? esos datos obviamente existe una penalidad por los bloqueos que va entre 6 a 8 de diferentes se ven diferentes situaciones que agravan el delito ¿verdad? que pueden atenuar ¿verdad? también el delito no obstante tendría que verse la dinámica del delito para efecto de determinar qué penalidad pudiera otorgarse y al final de cuentas esto lo va a determinar un juez no obstante las investigaciones que se realizan nosotros bajo la conducción y mando del ministerio público se integran aquí si existe alguna responsabilidad penal que esta fiscalía considere se ejerce acción penal se determina y el órgano jurisdiccional es el que va a poder imponer las penalidades en el tiempo ¿son de 6 a 8 meses o años? es diverso entre 3 a 6 de 6 años la última pregunta yo creo que ya te la preguntaron pero los familiares refieren allá afuera que bueno más bien esto es la duda esto es la verdad de poder revisar el código penal existe la duda por parte de los familiares por qué se da a conocer información sobre los avances en las investigaciones antes de darle información a los propios familiares no no precisamente primeramente y nuestra principal labor es informarles directamente a ellos antes de tener esta reunión yo personalmente el fiscal general la secretaria general de gobierno se le está atendiendo se le está brindando todas las facilidades estamos implementando una mecánica de información que ellos tengan plena información de todo y para poder yo estar con ustedes ya ellos están informados de lo que se ha estado generando de esta manera damos por concluir esta rueda de prensa se les hará llegar también un boletín al respecto por su atención muchas gracias muchas gracias pues ya escuchamos las palabras del fiscal especializado en personas desaparecidas Héctor Peña pues que informa de los trabajos que se han estado haciendo señalan que pues se ha estado trabajando se han estado realizando pues inspecciones y respecto al otro caso este es el caso del joven Heriberto respecto al otro caso de la señora Norma y su esposo que habían estado pues señalando que no tenían una carpeta señalan que sí que sí se les está pues investigando se les está apoyando y algo de lo que me comentaban ellos los familiares de la señora Norma que desde el 4 de mayo fueron privados de la libertad ilegalmente en presa callejones señalan que ellos pues están digamos en la mejor disposición de permitir el paso querían que lo comentáramos el paso de las ambulancias pues para que no hubiera mayor problema por estos bloqueos que están realizando ellos señalan que cualquier ambulancia que quiera transitar por esta vía que está bloqueada por el libramiento ejército mexicano de Colima pues lo podrá hacer pues así damos por terminada esta transmisión gracias por acompañarnos buenas tardes gracias gracias gracias